Los alrededores de la ciudad de Rustemburgo colapsaron ante la ola de mexicanos que llegaron hasta aquí para ver jugar a su selección. Hace 20 minutos que la selección mexicana salió de su hotel, ubicado en el corazón del quinto más grande de los parques nacionales de Sudáfrica. Faltan dos horas para que inicie el partido y los caminos al estadio ya están cerrados. Hay que dejar el coche en estacionamientos de los alrededores y tomar autobuses. Cuauhtémoc, 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 Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, Blanco y Chicharito también intentan llegar al estadio. Al igual que en Polocuán, aquí en Rustemburgo el estadio se pintará de verde. Los mexicanos son mayoría. Ante la inminencia de que Sudáfrica quede eliminado, algunos locales apoyan ya a México. Antes de terminar el primer tiempo cae el gol de los uruguayos y motiva a un aficionado mexicano a saltar a la cancha y correr hacia la portería de Uruguay para meter un gol imaginario. El gol que los mexicanos deseaban que cayera. El mediotiempo son caras largas y preocupación. Los celulares suenan. Por mensaje se comunican el otro marcador. Sudáfrica va a 2-0 sobre Francia. En el segundo tiempo desde las tribunas salen las súplicas. La gente clama a Chicharito y abuchean al Guille Franco. Critican las decisiones de Aguirre. Chicharito y abuchean al Guille Franco. Chicharito y abordean al Guille Proguien privado. Ya le dejé mi carrera, pesa por territorio. Corren, más care porque ahora estamos. El gol de México no cae, Francia anota a Sudáfrica y ayuda a México. Termina el partido, hay caras de preocupación, de confusión, algunos creen que México está afuera, para otros es como si lo estuviera. Enfrentarán en los octavos de final a la Argentina de Messi, pero guardan la esperanza. ¿Cómo se le ocurre no sacar a ese pinche Franco desde el inicio? A pesar de la derrota, el mariachi toca y la gente baila. ¡Sí! ¡Échala de verdad! ¡No se falla! El regreso del estadio es también un suplicio, encontrar un camión para regresar parece imposible. Las hordas avanzan, los paran y los toman por asalto. La otra opción es más descabellada, caminar los 3 kilómetros hasta los estacionamientos. Las hordas avanzan.